No te ocupes mal, déjala No te ocupes mal, déjala No te ocupes mal, déjala Y cuando el tiempo pase por aquí Usted da cuenta que no es el fin Fuerte a mí Yo soy la vida Si te das su voz, cantala Su rostro no se ve, mirala Te digo lo que sé porque seguí Seguí el tiempo confundida Aquí Y vuelve a mí Yo soy la vida Cuando el tiempo pase por aquí Usted da cuenta que no es el fin Fuerte a mí Yo soy la vida Fuerte a mí Yo soy la vida Fuerte a mí Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Yo soy la vida Fuerte a mí 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 Fuerte a mí